¿Qué es la forma de curar con homeopatía? Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 95 632 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 288 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando del estrés postraumático diría que el trastorno de estrés postraumático también conocido como TEPT que es un padecimiento de salud mental que se manifiesta después de sufrir un trauma, un acontecimiento traumático. Es el que nos vemos en peligro en el que hay una amenaza para nuestra vida o aquel en que vemos como otras personas mueren o sufren heridas y riesgos de sufrir estrés postraumático. También aumenta si la persona reacciona con un miedo o un horror intenso o sentimiento de desamparo al enfrentar la situación traumática. La persona que sufre este estrés postraumático puede tener reacciones de sobresalto cuando alguien los toca por la espalda o les pasa cerca o les pasa bien cerca digamos sin querer. Por esta razón a veces evitan lugares con mucha gente. En muchos casos los pacientes siguen sintiendo la presencia de una amenaza grave e inminente incluso mucho tiempo después de que haya desaparecido. Y hay unos signos y síntomas del estrés postraumático que pueden presentar desconsuelo, depresión, ansiedad, culpabilidad, enfado, pesadillas, dolores musculares, diarrea, palpitaciones y dolores de cabeza. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen los medicamentos homeopáticos más utilizados en el estrés postraumático son Árnica montana, cerizáfera, estrella de Belén es muy importante, eliantemo, ignatia, nervios y cincummetálico. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes individualmente podrían necesitarlo. Que podría ser el elícid metasoprológico K, la fórmula traumatismo K. Y la testosterona y poliglandulinas masculinas en caso de que impliquen desórdenes o pérdida de deseo sexual debido al estrés postraumático. O sea, los hombres podrían necesitar testosterona y poliglandulinas masculinas. Y las mujeres en caso de perder su actividad sexual precisamente por el estrés postraumático podría necesitar la foliculina que es la hormona de las mujeres y las poliglandulinas femeninas. Otros podrían necesitar la fórmula nervios BAC, muy importante, la fórmula nerviosismo K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me escribe, o sea, nos apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todo su organismo, a todos sus órganos, desde su cerebro hasta los pies, dándole vida y regenerando todas sus células que se hayan dañado, destruido o degenerado. Inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del estrés postraumático, que puede ser por factores genéticos, por violación, por torturas, por violencia doméstica, por presencia de muerte inesperada de familiares o personas cercanas, por secuestros, por guerras o accidentes. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. El veraz le manda hacer un análisis de sangre, una espectroscopia o pruebas tiroideas o una resonancia magnética nuclear o pruebas de drogas, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademekon de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática, el de la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y el de mi yo médico, mi yo diabético, primera edición. Y la segunda edición de mi yo médico, mi yo diabético, tomo 1 y tomo 2, donde trata más de 60 enfermedades crónicas o graves en diabéticos. Y el libro de las 12 sale de Schussler y el libro de las personalidades de la homeopatía. Es demasiado importante aprender todos estos datos, todos los homeópatas, porque nos enseña mucho a conocer a nuestros pacientes. Y adquiéralos, no se olvide, estando en el internet, pone Amazon.com, luego pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias.